muy bien ahora lo que vamos a abrir son estos shoppies shopkins que son unas muñequitas que vienen con shopkins tenemos a coco cookie y lemony lime vamos a abrir primero a coco cookie que es la que más me gusta miren la caja atrás tiene toda información de cookie trae una carta una tarjeta vip que creo que es para una aplicación es para la aplicación de los shopkins y vamos a abrir esto acá está la tarjetita que dice coco cookie shopkins vip digo wow esto está en relieve estos son los shopkins que trae un peinecito en forma de como de galletita y estos esta tortita y esta bolsita que tiene una galletita adentro que son sus mejores amigos shopkins es una torta de chocolate y esta es la muñeca miren que preciosa es muy tierna tiene articulaciones en los en la cabeza obviamente hacia los lados en los brazos puede mover hacia adelante hacia atrás y hacia arriba y hacia abajo eso está muy genial lo puedes poner en diferentes poses su ropita solamente la pollera estas de tela y las piernas las pueden mover hacia adelante y hacia atrás y estos zapatos miren qué lindos zapatos y el gorrito se le puede sacar parece sí y su peinado es así este es el gorrito tiene un moño se lo vamos a poner de nuevo es re linda me encanta está con sus buclecitos y todos muy linda y ahora vamos a ver la otra olvide mencionar que además tiene un stand que se pone en el pie de la muñeca y que los zapatitos se pueden sacar también y ahora sí les voy a mostrar la lemon y lime que es la lemon y lime que ya la saqué de la caja acá está la tarjetita tenemos el peinecito que no sé muy bien qué es la verdad pero tiene algo de limón y los mejores amigos shopkins que son este como una limonada y esta cosita no leí lo que eran de estos de cookie acá tenemos el stand y acá está el lemon y me encanta es muy lindo también se le pueden sacar los zapatos el vestido también es de tela pero esto es como un plástico también se mueve de la misma forma que cookie miren su carita en la boquita es muy lindo su cabello es como muy fresca toda me encanta la colita y tiene esos dos bucles gigantes atrás es hermosa ay no sé cuál me gusta más ahora o sea las dos son muy lindas mirenlas cookie me hace acordar a una amiga mía de la secundaria que se llamaba julieta no sé por qué qué bonitas es más también julieta mi amiga de la secundaria tenía una amiga morenita es como se reparecen no sé por qué me hacen acordar a ellas no sé qué onda y ahora vamos a mostrarles les voy a mostrar otra cosita otro juguetito que es un bebote otra vez una caja enorme es un bebote First Steps de la línea Peekaboo Baby Baby Peekaboo de Tsum Tsum Fashions and Toysco que pasa con mi lengua de Tsum Tsum Fashions and Toysco es de la misma marca que Gillian y Joaquin pero miren qué linda esta vez es una niña con muchos accesorios toda de playa miren la caja es muy grande me encanta me encanta bueno la vamos a abrir bueno acá va una estrellita que se le salió ya pero miren es una estrellita de mar después tiene acá un cangrejo un cangrejo estos podrían servir como moldes también este pulpito una ostra y un hipocampo un hipocampo titiriti después ella trae en la manito esta a ver oh esta enganchada desde atrás a ver si la puedo sacar rompía todo vamos a sacar esto trae trae esta esta red miren que linda es como una red para pescar pecesitos o algo así me gusta eh me gusta eh paren porque esto acá no va cosido esto es así ahi miren que linda esto va así ahi esta genial esto eh me gusta estos bebés la verdad es que son lindos para hacer de Hong Kong y traen muchos accesorios no sé a mi me gustan un montón después esta esto que es una mantita una toallita rosa un baldecito esta enganchado oh esta enganchado tambien vamos a sacar todos estos cartones tiene este baldecito rosa con la manija como naranja que dice baby pickaboo el logo es un sticker hay que sacarle ese alambre y ahi pueden poner cositas una palita rosa una palita rosa esto a ver si lo puedo sacar es esta especie de platito creo que esto es para cerrar el balde no? bueno no sé si es para eso pero si se le puede poner encima al balde así que yo creo que es para eso y un rastrillo que parece un tenedor gigante ahora vamos por la bebé Ven aquí Miren que mona Con su gorrito Ay, es muy linda Hay que limpiarla un poco, eso sí Ay, miren que bonito Eso me lo da como gallecitos Tiene toda Ahí su ropita, me encanta la ropa Es muy linda Con esa pancita Esto es de plástico y el resto de su cuerpo Es más blandito, es de vinilo Según lo que dice en la caja Miren las sandalias Qué lindas Tienen una flor Violeta en el medio Y obviamente se le pueden sacar Ay, miren la suela Tiene dibujos Si se la sacamos Ahí tiene su piecito Es casi el mismo modelo que Kiryan En realidad Vamos a fijarnos si tiene Bueno, solo que no tiene el mecanismo De Drink and wet, ¿no? De beber Y aquí Bueno, aquí sí tiene Pareciera el mecanismo Pero no tiene el agujito en la boca Miren cómo se le hacen los rollitos acá A ver No, no son el mismo modelo Son parecidos Pero el molde cambia En la carita Y acá en el cuerpo Porque Kiryan tiene otro tipo de tetitas Y no tiene tantos rollitos Me parece Ay, pero me encanta su cuerpo Dios Qué linda está Recuerden que esta bebé Va a necesitar un nombre también Sí, muchos bebés que necesitan nombre Pero la condición de esta bebé Es que su nombre tiene que ser con A ver H, I, J Con I Podría ser Ignacia O con M Podría ser Mariana O no sé Lo que ustedes digan A ver la colita Porque yo A los A los trillizos Les puse su nombre Según el abecedario A veces De F, G, H J De Joaquín K De Kiryan L De Lucía Así que Ella tiene que tener Algún nombre Con I O con M Para estar a juego Con sus hermanitos Y ser Cuatrillizos Ahora Así que Nada Déjenme en los comentarios Algún nombre para ella Para los nenucos Y bueno Para todos Ahora les voy a mostrar Otro bebito Que en realidad No va a haber unboxing Porque me vino así Lo conseguí así Que es este Chiquitín Un Baby Secret A ver si lo puedo enfocar bien Que Estos Baby Secrets Si mal no recuerdo Se ponen en agua Y Te Te sale Por ejemplo Ahora está blanco el pañal Pero se pone celeste Se va lo blanco Y se pone celeste Si es nene Y rosa Si es nena A mi Me da igual El color Para mi Va a ser un nene Aunque salga rosa Así que Vamos a averiguar ahora De que color sale Su pañal Pero igual va a ser un nenito A mi no me importa Porque los colores No tienen nada que ver Con ser nene O nena Así que Nada Vamos a ver A ver si sale A ver si sale Así Que termine de salir todo Vamos a ponerlo En el vientre ¿Eh? Es un niño Ahora va a salir eso En mi canal Mi mamá Ahoga Al baby Secrets Voy a ponerle De titulo No Está en el vientre materno Y ahí vas a saber Si es nena o nene Oh no Eso es lo que aparece El sexo Se pone celeste Cuando es nene Ah si Es nena rosa Ahí salió El nenito Como que bien Bueno Al final Según el color De su pañal Resultó ser un nene Como yo quería Eh Lo había publicado En un grupo Que me digan Nombres de nene En el grupo De Ternuritas Riborna Argentina Publicé una foto De él Para que me digan Nombres de nene Y me dijeron Celestine Y Pedro Y me gustan O sea Tiene cara de Pedro Y también tiene cara de Celestine Pero me gustaría saber Que nombre Les gustaría a ustedes Así que También Déjenme en los comentarios O si quieren Pueden votar Si les gusta más Pedro O Celestine Como ustedes quieran Ay que lindo Es el nuevo nene De la familia De mini bebés Creo que es el único nene De la parte Porque está Almendra Azul Las gemelitas De Maintine Y creo que no tengo Ningún nene Así que Bienvenido A este pequeño bebé Que va a ser El niñito Entre tantas Niñitas Todavía queda un poco Mojado Por eso Y bueno Eso ha sido Todo por hoy Si te gusto Este video No olvides Darle like Comentar Compartir Y suscribirte Para más videos Activa la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que suba Un video nuevo Y déjame En los comentarios Cuál de todos Cuál de todos Los juguetes De esta serie De unboxing Te ha gustado más Adiós Bye bye Adiós Adiós